hola a todos gente que tal estáis como va todo aquí estamos de nuevo en red de redemption aquí con nuestro amigo john marston hay que las puertas de la oficina de sheriff y bueno tenemos aquí a ver aquí en la interrogante este como veis que creo que es sí exactamente a pedidos americanos así que vamos a hablar no sé si será este que está aquí sí ella ya está quién es? mi esposa ya está ya está ella se salió a buscar los huevos en las estrellas cerca de la roca y ellos la llevaron las historias son verdad ¿Qué hacer la policía sobre esto? con lo que esperas me hizo sentir fuera de forma Otro desaparecido Por la misma zona del primer chico Que fuimos a buscar Voy a buscar a la mujer A High Rock Vale, pues vamos a Vamos allí Vamos a ver el mapa Y es allí, sí, la misma zona Así que vamos allá A ver qué es lo que está pasando ahí Tanto desaparecido Encontramos unos restos ahí Si os acordáis de sangre y huesos Con lo cual concluimos Que el chico había muerto allí Pero bueno, veremos Podemos encontrar por aquí Vale, hay en Rock Y ahora era No recuerdo muy bueno No recuerdo mal Por aquí, por esta zona A ver un momento que viene el mapa ¿Cómo puede ser que vaya al revés? Voy justo al revés, tío Así es No acertamos Vale, tiene que ser por aquí Vale, por aquí De nuevo, otra vez Unos restos ahí Un brazo aquello Otra vez Completado Ey, mi caballo Pues nada, completado Y ahora, a ver Creo que Vale En armadillo de momento Lo tenemos todo Ya tenemos cinito Pues vamos a ir al rancho McFarlane A hablar con Bonnie Es por aquí el camino Vamos allá, venga Vamos ahí con la galopada nocturna Sí señor Como mola Me encantan estos paseos a caballo Venga Teo tiros por ahí Salva el buscador de tesoros Vale Así ahora lo pisa el caballo Tengo mucho tesoro aquí ¿Quieres un mapa? Yo retiro Aquí, toma el mapa ¡Lo ganas! Vale Vale Aquí en este carro hay algo Parece que haya nada Pues nada Se nos está haciendo de día A ver No, esto será Aquí Mapa de tesoro ¿Qué cojones? Ah, vale Anda que Uno, dos Uno, un árbol ahí Con unos actos alrededor Las montañas ahí al fondo Y dos Hay un grupo de piedras Y una soga ahí Un poco raro este mapa Bueno Tampoco me voy a calentar mucho la cabeza Por eso Pero bueno Ha estado bien ahí salvar a Al buscador de tesoros Vamos Hasta luego Que sí Yo creo que si vamos Con el caballito Lo vamos haciendo Que tenga más Resistencia Que le podamos dar más caña Aunque tengo un caballo de guerra ahí Que no sé cómo Se consigue eso Tengo que mirarlo Igual tengo que ir a alguna tienda O algo No lo sé No lo sé tampoco Si hay que ir a algún sitio En especial para recoger El caballo de guerra No lo sé Ya os digo Yo eso es de ayudar A la gente y tal Si me viene así Muy de paso Bien Si no No voy a ir a posta Diligencia por ahí Un carruaje No es una diligencia Es simplemente un carro Que te lleven los del carro Que tienen más sitio A ver en qué podemos ayudar A Bonnie Algo nos pedirá Seguro Ya no nos sale El comisario Y ya hicimos Hay una misión con él De ir a por los bandidos Aquellos Los ladrones de ganado Y de caballos Estamos en el rancho McFarlane Vamos a ver a Bonnie Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Buenos días Buscar fugir Bueno Igual Alguna de esos No lo sé Tampoco Si tendremos que hacer Alguno Si o si A lo mejor Mujeres y reses Mujeres y reses Mr. Marston Yo he escuchado De tus planes ¿Tienes, Miss McFarlane? Sí, de Lee Johnson Para establecer aquí Y construir una vida Para ti Me siento que esos no son mis planes ¿Vale? Ya tengo una vida Bueno Tengo una Y estoy tratando de reclamar O tal vez Lo que podrías decir Es que tengo dos Y estoy tratando de Una de ellas Así que la otra Que pueda sobrevivir ¿Tienes que te gusta Abre en riddles Mr. Marston ¿Tienes que lo haces? ¿Tienes que lo haces? ¿Tienes que lo haces Para tener algo interesante Para decir? Probablemente Miss McFarlane Oh Call me Bonnie You fool Call me Bonnie Miss McFarlane I'm married I have a son I had a daughter But she died Years before that I rode in a gang We robbed banks Trains Held people ransom We killed people We didn't like Bill Williamson Was in that gang Now If I don't capture My former brother In arms Great harm Will befall my family Nah I don't suppose Any of this Is very interesting To you But I hope it explains Why I wasn't so eager To talk about it No I do understand I had no idea You poor man Even in this new country Memories don't really fade My father was an illiterate Scott born on the boat Into New York He never saw his homeland But To hear him talk about it You'd imagine He only ever ate Haggis Or a kilt And he hated the English For what they had done To his great grandparent So he never met People don't forget Nothing gets forgiven That's true Especially when it comes to money And you know And you know Even now After all his labor My father's debts are still terrible I worry every day about us losing the ranch It would kill him My father died when I was eight years old His eyes were... Well... Let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago My mother died during childbirth She was a prostitute and he was her... Well, I don't know what he was So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with the gang What a difficult life you've lived The leader of the gang taught me how to read Taught me how to see all that was good in the world He was a great man in a way But you killed people Sure And I've suffered for it And that's the life I left I tried to leave I said too much, Bonnie I'm an uneducated killer Sent here to do all I can do well Kill a man in cold blood So that another man may do his part to cut crime in an area And a rich man can be elected governor on the back of these provinces Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marsden Listen, can you help me? Well, I can try What do you need? Money? No, nothing so complicated I need an extra hand to take out the herd to pasture Sure Point me in the right direction Well, I'll take the herd to pasture Venga Trabajo Monta en tu caballo Vamos allá Eh, mi caballo que hace suelto? Pues lo había atao Pero que haces? Alright, let's head over to the cow pen It's about time of budding farmers such as yourself Learned how to hurt cattle Me acompaña a Bonnie Vamos allá Una buena de Bonnie Thank you for telling me all that back there It must have been hard for you Hope you understand now Why I've been playing my cards somewhat close to my chest I didn't know you had a wife and child Then again, I don't think I ever asked They're... They're lucky to have a man like you I'm not so sure about that But thank you How are you, Miss McFarlane? Colócate detrás del ganado Well there Saca las vacas del redid He's got it Save a hop on Mr. Marston I've got it Mr. Marston Come on Eh, hostia Ja Ay madre Aquel lo deseo tú Jajajajaja Jajaja Jajajaja Heygui Wola Valt Gajajaja Jajajaja 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 Jajaja Deja Jajajaja Do you want me to die? esper Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Vamos, vequitas. Mira, están todas ahí. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a este gran árbol a la párcala! ¡Vámonos! 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 Vale, perfecto. Vamos a ir a las vaquitas ahí, para estarlo. Un poco locas, pero bueno. Bueno. Vale. Hemos hecho un trabajo aquí de cowboy. Oh yeah. Un poco de pasta, un poco de honor. Siempre va bien. Y ahora... Un momento. Vale. Seguimos teniendo a Bonnie ahí. Y ya nos sale aquí el Nigel West este y el comisario Johnson. Así que vamos primero... Ahí, perdón. A Bonnie. Vamos primero a Bonnie. Por aquí. Ya que estamos con ellos, y si luego nos vuelve a salir, pues ya nos iremos a ver al comisario. Pero ya que estamos aquí en el rancho, aprovechemos que vamos a echarle una mano a Bonnie, que también se ha portado con nosotros. y los favores siempre hay que devolverlos con favores. Es como mejor se devuelven los favores. No sé dónde le echar voy. Me he equivocado de dirección. Es por ahí. Me he mareado aquí ahora, en un momento. O sea, aquí. Aquí, pero por la otra parte. Vamos a ver... Como siempre, dejar el caballo y a ver si cuando vuelva está en el poste, que antes no estaba. Vale. Y vamos a hablar con Bonnie de nuevo. A ver qué nos dice. Caballos salvajes, pasiones domadas. Bueno, hola, señor Marston. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Has conocido a mi padre? John Marston, este es mi padre, Drew McFarlane. Un placer conocerte, señor Marston. Por favor. Así que... Mi hija me informa que... estás aquí en alguna misión secreta para retirar algunos desesperados de la calle. Algo así. Me agradezco por la hospitalidad, señor. Bueno, sabes, lo conocimos aquí por 30 años ahora. Venimos aquí desde el occidente. La tierra nunca ha sido estable. En diez años, hemos luchado con los indios. Luchos hombres. Luego, tuvimos los malos. Luego, tuvimos la silla. Luego, tuvimos la piscina. Luego, tuvimos una granja. Tres en los fracos. Luchas de luchos. Chocos. Hemos alimentado. Muchos de mis hijos que nos traímos. Perdón de escucharlo, señor. Pero nunca he dudado en mi vida aquí. No, señor. Cuando escucho de este gobierno federal enviando agentes para cobertamente murder y control a las personas, entonces me empiezo a preocupar. Bien, ¿vale? Williamson es una menace. Y hombres como él son la plaga. Pero ¿no es un agente de agente una menace peor? Y todo eso simboliza, lo que quiero decir. De hecho, señor. Bueno, eres un hombre inteligente. Y siempre estará bien aquí. Pero te dirás a tus amigos en el norte que no queremos vivir así aquí. Y despejando, y espionando, y misión secreta. Es preposteroso. Confío en mi, señor. Estoy de acuerdo con ti. Bien. Bueno, no nos vamos a consultar nada más. Vamos, Bonnie, tenemos cosas que hacer. Mr. Marston, ¿quieres acompañarnos? Es el pasado de mi padre. Aparte de los discursos políticos, eso es. ¿Qué es? ¿Brasando en huesos? Vamos, escucho que eres un bastante decente, ¿verdad? Para un ciudadano, eso es. Nos tenemos pantalones para cambiar, creo, ¿no? Por esas rapastrosos. El lazo. A ver. Monta en tu caballo. ¿Y dónde leches está mi caballo? ¿Y dónde leches está mi caballo? ¿Qué cojones haces ahí, nene? No sé si te puede dejar suelo, ¿eh? Siga, señor McFarlane. Vamos allá. A ver. ¿Te has tenido ciencias sobre lo que el gobierno está haciendo, señor? No, no, no. Pero, señor Marston. Yo vi la telegrama, el señor de Blackwater. No es exactamente un secreto de la tercera. Bueno, ¿es equivocado? Yo vi a esos hombres de la trenera. El gobierno puede ir a la paz, me preguntarás. Los hijos de mierda y roban una cadena en el de la cara. y yo tampoco muchas cosas de las mujeres mucho mejor que las mujeres Vale, están los colegas. Pero corre, si no, le quedo muy lejos. ¡Vamos a la mierda, Marston! ¡Eso es! ¡Apústos el de vosotros! ¡Apústos el de vosotros! ¡Vamos a la mierda! ¡Apústos el de vosotros! ¡Apústos el de vosotros! ¡Vamos, es una granja! ¡No me lo quedo con el de vosotros! ¡No se siente demasiado bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Qué lejos de vosotros! Voy a volar. ¡Qué lejos de vosotros! ¡Qué lejos de vosotros! ¡Qué lejos de vosotros! ¡Gracias! ¡Vamos y volvamos! ¡Monte en tu caballo! ¡Vamos! ¡Vamos a la vuestra de tomar caballo! ¡Vamos! ¡Esto es precioso este caballo! ¡Qué bonito este caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la vuestra de tomar caballo! ¡Vamos! ¡Es bastante un personaje! ¡Tienes una buena vida aquí! ¡La vida que quiero! ¡Pero yo y mi familia! ¡No tenemos mucho más! ¿Tienes suficiente? Es uno que hace tantos personas en problemas. ¡Va a cerrar el espíritu y hacer más! ¡Pero es bien! ¡Y es decente! ¡No hay mejor noche de dormir! ¡Y después de un día honesto de trabajo! ¡No hay maldito que te pareces tan cansada! ¡Tienes una buena vida debería ser chica de joker, señor McFarlane! ¡No me pensé que era tan natural como buster broncos! ¡Eso fue divertido! ¡Creo que podrías ser un buen rancho un día! ¡Si pudieras parar de matar a la gente por una vida! ¡Claro! Tenemos un par de caballitos ahí domaditos. ¡Para grande! ¡Mola! ¡Está guay, tío! Este juego es una pasada. No me diría 100. Es una auténtica pasada esta juego. ¡Bien hecho, señor Marston! ¡Estos son buenos héroes! ¡Hey, Bonnie! Amos estaba diciendo que unos héroes han estado encontrados en algún lugar fuera de Armadillo. ¡Vamos, señor Marston! Podemos realmente hacer con esos héroes. ¿Vale? ¡Más caballos! ¡Vamos, señor Marston! ¡Vamos a ir para Armadillo! ¡Bueno, pues tenemos un caminito aquí guay! ¡Vaña bueno ir al punto de encuentro! ¡No me dijiste por qué nunca estés maravillado! Aparte de lo que es lo que es! ¡Estás seguro que te preguntas mucho! ¡Estoy sorprendido, eso es todo! ¡Tienes que hubieras sido una caja! ¡El hecho de que habías hablado en el pasado... ¡Lo dice todo! ¡No! ¡Eso no lo que quiero decir! ¡No! 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 A ver, es que se van para donde no... Uy, es de donde va. Creo que voy bien por aquí. Sí, sí, por aquí. Cañón, perfecto. Los cojeron. Sí señor, adiós. Vamos a por el sementado, venga. Quitarle ella. Uy, como el piño. Vamos. Ya tengo el caballo este a tope. Estás chetao. Vamos, caballito. Vamos. ¿Qué me ocurre este? Madre mía. Uy, que no veo. Es que, macho. Empieza a dar círculos... Hostia no, que me tira. No me he salido lejos. Vamos. Ahora sí. Vale. Antes he pulsado RB para detener el caballo de asado. ¿Qué? ¡RB! ¡Joder! ¡Pero vamos a ver! ¿Por qué se suelta tío? No entiendo. Vamos allá. Lo que pasaba ahí... Se soltaba. Lo conocía yo mal. Venga, vamos a sementar ahí. Esto será más chungo. ¡Uyup! ¡Uyup! ¡Joder! ¡Como ya, enfermo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si señor. Bacon Bunny. Aquí nuestro caballito. ¿Qué viene detrás? Como mola. Vamos a estar aquí abajo, ¿no? Sí. Por aquí por los... ¡Hostias! Aquel, tú. ¿Alguien baja, tío? Ah, por ahí. Vamos aquí con las piedras. Vale. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado una cosa rara al juego. Bonito caballo, sí. Vale. Se nos pide a Bonnie. Perfecto. 150 de la novaro. Vale. Pues... Pues como esto ya lo tenemos, vamos a ver al comisario. A ver. Hay que necesitar una silla para este. Ahora puedes comprar nuevos objetos en las tiendas. Una silla para el caballo. Me podría pasar por una tienda de ahí de armadillo. Está bonito el caballo este. Ahí pegando de tiro. Paso. Pues sí. Podría acercarme a una tienda. No creo que no está muy lejos. Bueno, este pueblo tampoco es que es en Nueva York. Así que podríamos ir a... Buenas tardes. Aquí estaba el médico. Y el puntaína este. Vale. Esto creo que es la tienda. Producto. ¿Será este? ¿O tendré que entrar? Este no me decía nada. Igual es dentro. Mira, se ha dudado y todo. Qué educado es el señor John Mastro en esto. Buenas tardes. Esto debe ser la tienda, sí. A ver. Perdón. A ver. Pata de conejo. No quiero pata de conejo. Mapa de superviviente, manzana. Estos son caballos. Estos son caballos. Ardenes. Estos son caballos. Pero yo ¿para qué quiero caballos? Yo quiero comprar... No sé. No tiene silla de montar este hombre. A ver un momento que mire el mapa. Esto me parece muy raro. Ahí está la armería. Tienda. Cárcel de se busca. Juego de cuchillo. Pues nada. No, no... No veo yo... ¿Qué pasa? Hostia, esto otra vez. ¡Hijo de cuchillo! ¡Hilto! ¡Alguien! ¡Hilto! ¡Hilto! ¡Eh tú! ¡Hijo puta! ¡Hostias! ¡La madre que lo parió! ¿Pero cómo se equipa esto ahora? Ahí estamos. ¡Pero qué malas acciones! Malas acciones. Pero si le estaba pegando ahí. No, no. ¡Hijo puta ese! ¡Fama! Vale. Pues nada. Vamos a ver a este hombre. A ver. Vamos andando ya que el caballo estará por ahí. Pero bueno. Luego ya lo llamamos y eso. Vamos a ver a la sheriff. A ver qué dice. Vamos allá. Sin castigos. Malcriamos a los bandidos. Todo ese prevecho bueno. ¡Joder! ¡Hijos de puta! Y no se merecen otra cosa tampoco. Y este borrachín. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Varston! Yo entiendo que te han entrado con el señor West Dickens. ¡Vamos! ¡A un hombre que cree que había encontrado un remedio a todas las enfermedades, ¡estos estrenos! ¡Es un comportamiento muy mal! Muchos personas. Es un descanso médico desde el norte. Resulta de años de investigación. Si solo se pudiera curar de su diarrea de la boca. No sería tan desmantelante de la ciencia si estuviera con vosotros. El tiempo cambia rápido. Él no es más un científico que yo soy un precioso. Las personas pueden gastar más dinero, como sea que quieran. Él es definitivamente un personaje, ese West Dickens. No puedo entender la palabra que dice. Un artista más flanquillado de Funko que nunca he conocido. Olen, vulturas. Los veo. Primero, y tú y Eli, vayas a ver. No hay survivors aquí, Marshal. Madre mía, que carnicería, ¿no? Cuando estaba tan ocupado de matar a la gente, salieron y bajaron su arma. Winchester de repetición. He conseguido una nueva arma de la misma categoría que tiene. Consulta de página de armas. No puedo solucionar nueva arma. Esto me interesa. Winchester de repetición. Hombre, es más potente, ¿no? Winchester. Vale. Vuelve con el comisario. No sé qué ha puesto ahí. El letrerito, como no me da tiempo a leerlo. Vamos a por los banditos, creo que sí. Un montón de malos. Un montón de malos. Un montón de malos es el más peligroso tipo. Algunos hombres están nacidos por un poco. Creo que es esta tierra que hacen los hombres. Mucho como el otro camino. Los hombres nacidos, y luego se forman. Al menos eso es lo que veo. No puedo ver más bolsas en la cabeza. Deberíamos mirar, chicos. Vamos a ver. Otra garnicería ahí. Madre mía, tío. No estarán muy lejos, ¿no? No, no! Vamos, nos accedemos. El cabello está demasiado cerca. Acá que no cabello está llegando. Si, ¿no? Si, pero no así. No era nuestra camino. No era nuestra camino. No era nuestra camino. Killen y Stephen nunca es correcto, chiquita. No importa como se te acercas. La leyenda de la leyenda. El lugar parece aquelero. ¿Dónde está todo? Vamos a buscar el área. Aquí no hay nadie No hay nadie aquí ¡Vamos! Eso no es correcto. No hay nadie que descargar un jardín como esta. Descubra esa puerta. El resto de ustedes, prepara tus armas. ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! ¿Qué carnicerías es? ¡Por favor! ¡Por favor, no me disparan! ¡Vamos! Algunos bandidos vinieron y nos llevaron a la casa. Ellos están en la casa de la agricultura. Algunas de mi familia están llevando a la casa dentro. ¡Vamos! ¡Esto ha ido demasiado! ¡Vamos a esa casa y chame esos tontos de mis hijos! ¡Vamos a la casa de los tontos! ¡Vamos! 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 ¡No vas a ir aquí trabajando, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chau! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas aatives aquí! ¡Vamos 6688! ¡Vamos! 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 Oh la pistola dorada, eh. Arriba. Hijo de puta. No entiendo nada, tío, en serio Bueno, es que Lo voy a fallar 40.000 veces Hasta que acierte lo que hay que hacer aquí Pues nada ¿Para qué podré subir? Todo esto No, tío, porque no puedo ¿En serio? Déjate, coño Por aquí puedo entrar Voy a matar los cojones Ya, tío Vale, hay que bajar Ahí fueron, todavía quedan Vale, ahora sí Al final tenemos que subir y matarlo por la espalda, macho Porque, joder Ya que estoy Puedo ver cómo ha costado esto Madre mía Seguramente lo editaré Porque he muerto ahí demasiadas veces Bueno, he muerto No he muerto Digamos que he fallado la misión Porque moría un rehén Vale, vamos a ver el camisario Que están aquí No, no, no El hombre que mató al boss de ese cojón Pasa 50 dólares No, no es sobre el dinero, Marshal Estas son las vidas de la gente Las vidas de la gente Las vidas de la gente ¡Vamos, chico! Tenemos que ir después de esos bandidos ¡Solvame! 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 Bueno, pues vamos a por ellos ¡Solvame! 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 ¡Si! ¡Si esto es como te behandas a tu familia ¡Solvame ver lo que haces a tus enemigos! ¡Esto fue hace un生 maravilloso! ¡Así que lo han dejado a mi muerto durante las dos veces que he visto ¡Solo más grande y vamos a pasar por el parque de la familia! ¡Escuche! ¡¿Quién está ahí? ¡Vamos! ¡Solvame! ¡Roy! ¡Jón! ¡No te maté antes! ¡Pero con lo que voy ahora! ¡Vamos aquí, Bill! ¿Sabes que no eres capaz de dejarme? Sabes que no quiero matar a ti, pero lo haré. Siempre tenías una opinión alta de ti mismo, John. Dutch siempre dijo que era un hijo de arrogan. Creo que era justo. ¡Los chicos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! Bueno, tomes tiroteo aquí. Aquí me voy a cambiar la carabina, ¿verdad? ¡Suscríbete a todos! 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 ¡Wow! ¡Dios mío, se ha caído ahí! ¡No te vayas, hombre! ¡Con lo bien que lo estamos pasando! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hablirlo! ¡Hablirlo! ¡Qué piensa! Vale Perfecto Tus razañas están en boca de todos Ahora recibirás el doble dinero O realizar algún trabajo en las ciudades Perfecto, bien, sí señor Somos unos grandes Estamos empezando a forjar nuestra leyenda Aquí en el oeste, sí señor Y bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí La verdad es que ha estado muy intenso Primero hemos hecho de granjeros De buenos cowboys Hemos también incluso Conseguido algunos caballos para La granja McFarlane y bueno Y ahora hemos hecho trabajo de comisario De estar al lado de la ley De perseguir a los malos Y ha estado muy chulo, la verdad, un capítulo muy completo Espero que os haya gustado Y ahora intentaré recoger aquí el botín dejado por estos Y en el próximo capítulo ya veremos A ver, vamos a ver el mapa Veremos donde vamos Y vamos a ver a A Bonnie Seguramente iremos a ver a Bonnie O aquí O al Tenemos otra vez apetitos americanos O al Nigel West Dickens Que bueno, supongo que iremos a ver a Bonnie Porque este no sé No sé qué misión será Pero bueno, yo ya iré Iré a guardar aquí A la granja McFarlane Guardaré Y empezaremos el próximo capítulo En la granja Yendo a ver a Bonnie Lo he dicho gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo De Red Dead Redemption Aquí en mi canal Hasta pronto gente Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.